Una de ellas lloraba, mientras que las otras tres agachaban la cabeza. Estas mujeres de nacionalidad venezolana son integrantes de la banda Las Peperas de Maracaibo. Fueron capturadas, acusadas de robo agravado, con pepeo. El pasado sábado 7 de septiembre, en horas de la noche, Jesús Chambergo, de 47 años, se encontraba libando en la taberna Las Guitarras del Girón Julio Cetello, en el distrito del Tambo, en compañía de una mujer que dijo llamarse Sharon, a quien conoció un día antes en el nightclub Éxtasis. Para continuar libando, se dirigieron a la casa de Jesús en el pasaje Paquita, sin embargo, él ya se encontraba semi-inconsciente tras haber ingerido una bebida con clonazepam. Momento en el que la mujer ingresó a la vivienda junto a otros dos sujetos, uno de ellos identificado como Junior Alonso Rojas, extranjero que se encuentra buscado por la Policía Nacional del Perú. Una persona ha sido objeto de este hecho delictivo, donde se ha puesto en riesgo su vida, y le han robado todos estos objetos, hasta su vehículo, hasta su auto. Y todos estos bienes han sido recuperados en base a todo un proceso de inteligencia y de investigación muy acucioso que ha realizado este personal Policía Nacional. Y lográndose la detención en este momento de cuatro personas de sexo femenino y otros más en proceso de identificación. Sharon, quien después fue identificada como Mayra Nijares Camacho, de apenas 20 años, fue capturada dos días después. Y confesó que en complicidad con otros dos, sustrajo tres laptops, dos televisores marca Samsung, dos celulares marca Samsung y iPhone. Un Blu-ray color negro, prendas de vestir, zapatillas y un auto de marca Chevrolet. Color plata de placa de rodaje W2H-190. Así como 3.000 soles en efectivo, todo valorizado en casi 80.000 soles. Esa es la propiedad del agraviado, ¿no? ¿Por qué? Porque justo estaban ya en proceso de sacarlos para venderlos, porque todos estos objetos los roban para después venderlos, ¿no? Entonces, por eso acá ha sido capturada una mujer nacional y sobrana, que es la que le habría administrado la sustancia, la que le ha dormido y que habría logrado, pues, para toparlo, para poder lograr este objetivo del robo de su objeto por todo, ya en complicidad de otros individuos. Cuando la policía realizó las investigaciones, no solo encontró a esta mujer, sino otras tres que vivían en la avenida Forestales 195 El Tambo. En cada una de sus habitaciones se encontró lo robado. Estas mujeres, que se dedicaban al pepeo, fueron identificadas como Yordelis Damas Piedra, de 19 años, Moyorlin Rodríguez Tejada, de 20, y Osiris Coromoto González Pinto, de 42 años. El auto de la víctima fue encontrado en las calles Guaitapallana y Los Claveles. Se trata de una modalidad de delito contra el patrimonio, o la modalidad de adquisición de sustancias. En este caso, hay esta modalidad que le llaman pepeo, donde resulta que la mayor cantidad de los autores serían las oralidades extranjeras. Las otras tres personas son detenidas porque tenían los bienes justamente que habían sido robados, o sea, por delito contra el patrimonio y la modalidad de receptación. Entonces, en este momento tenemos cuatro detenidas, y los demás que están ya casi, o sea, no están plenamente identificados, no puedo decir esto porque no tenemos documentación de ellos. Son personas que han ingresado al territorio nacional en forma ilegal. O sea, su situación en nuestro país es totalmente informal, que han ingresado sin registrarse por la dirección de inmigración. Estas cuatro mujeres serían investigadas por robo agravado en la modalidad con empleo de fármacos en contra de la víctima, o pepeo en agravio de Jesús Chambergo. A su vez, la policía investigará si existen otras víctimas. La policía investigará si existen otras víctimas.